Saltito a la mejor azul, no lo sé, puede llegar a ser interesante de ver. Sin dudas, necesita ser un poco más activo ahora que se hace el Tahm Kench. Necesita tener mucho más awareness de cómo utilizarlo, de sacarle el provecho máximo a este rework. Pero va a estar interesante de ver, va a estar... Es el primero, ¿no?, que tenemos desde el rework. Sí, me parece que en LLV es el primero que sale desde el rework. Un Tahm Kench que históricamente se juega mucho en contra de Thresh. Va a estar respetando un poco ese factor. Después de ver lo que pasaba en el primer partido de la jornada, ahora sí, de la mano de Dimitri, van a arrancar por segunda vez este dragón de viento. Mientras el carril inferior de Infinity no va a rotar. Así que primer dragón, le va a quedar la... Quizás muere Gastro, muere Horus. Dimitri hizo la de Mario Kart. ¡Uuuh! No le importó nada, eh. Destello sobre el arbusto y se van a mandar con el Tower Dive 2. Tener un gran impacto, entonces. Gran poder conlleva, gran responsabilidad, Dimitri. Esta podría ser la pelea por el dragón, pero Infinity controlando con Sentinelas. Está primero Weylotus, está primero Ackerman. Lo de siempre, un día más en la oficina. Y Ackerman tiene que responder, quizás dos que los clics en la salida del objetivo. A ver si pueden jugar un poquito a Alexis, pero el dragón lo va a asegurar la escuadra del infinito. Primer dragón de los océanos para ellos. Llega el TP de parte de Bryaron. Se mete en la boca del lobo, se mete en la pelea. Holy Snake le va a saltar aquí en el NAR. Queda regalado, bandeja de plata. No, era el Zed, Rainbow. ¡Qué bueno, es un Rainbow! ¡Sí, no alcanza! Aparecía el lanzazo de parte de Holy Snake. Confirma la baja. La pelea continúa Dimitri con la definitiva. No termina de conectar contra nadie, pero Cody termina cayendo nuevamente. Uno por uno. Por ahora queda todo en daño, nada más. A ver si Infinity aprovecha. Claro que sí, claro que van a aprovechar. Se van para el dragón. Se van a moneda del aire. Pero cuidado, Oro se enoja. Se manda para adelante. La definitiva. ¿Qué va a pasar Dimitri? ¡Ojo con la definitiva del aliado! ¡Le cansa! Lo van a correr hasta la cabeza. Confirma la baja Dimitri. El jungla del X10 asegura un kill más para su equipo y también quedaba asustado. Regalado, casi ahí Solid Snake. Se manda muy tarde. ¡Ay, ay, ay! Dimitri en coma, pero vivo. Cody se intenta a finicitarlo, pero no alcanza el daño. Queda regalado Cody aturdido por Jackpot. Destello defensivo. Lo van a correr. Cintura recalculan en el GPS. Se van para el varón. Está pasando de nuevo. Nos está pasando el equipo que pensábamos que no tenía chances de ganar. Me parece que se van a llevar el varón. Simplemente Orus le pica la R. Hay Gravitum y hay pelea a favor de X10. 3 a 0 para ellos. Se gastan detellos. Se gastan los recursos. Se pierde una torreta de mid, pero se gana el varón. Aquí es como pones en Old Chat. Pero se puede aumentar esa brecha de oro. X10 muy cómodo en este momento. Dos dragones. Muchas torretas. Mucho oro en esta Diana. ¡Qué Dimitri! Lo está haciendo genial con esta Diana. Yo abro club de fans para Dimitri. Salió de la nada, pero qué bien que está jugando este junglero. La garras. Y todo el tren realmente. Están muy por delante. Van a buscar incluso. Hay TP de Braille Aarón. Contra uno. Al TP defensivo. Yo te ayudo, amigo. Le dice Braille Aarón. Y cuidado porque se da vuelta Cody. Enojado. Caliente. Le pone una en la cara a Dimitri. Lo manda a correr. Queda en coma. Se acabó la segunda. La vencida. Dice la Zoe del carril central. Mientras tanto, en la fosa del varón. Gastro. Destecho defensivo. Lo van a correr. Destecho ofensivo de parte de Wailotus. Asegura la baja. Quiere más. Lo va a buscar a Horus. A ver si puede asegurar. Tirador contra tirador. Queda en coma Wailotus. Aparece que era Solid Snake. Pero se manda a morir. Asesinato de Liberty. Tómenme. Se mandaba para adelante. Ahora Jackpot corriendo por su vida. Aparte de Extend. Que empiezan a prepararse. A vestirse para la danza. Que se puede dar. Pero se cansan. Queda la cintura. Y van a buscar el embate. Sobre el carril central. Es Dimitri. ¡El segundo por delante! ¡La última! ¡La última Dimitri agarra tres! A ver si capitaliza a Wailotus. ¿En cómo se escapa vivo? ¡No! Ahí está la cuda. Extend. Y un día de oro. Para los robots. Buscan más. A ver Solid Snake. ¿Dónde te metiste? Campeón casi hasta ahí. Por segundos. En los timers de muerte. Para la escuadra de Infinity. Se puede acabar el juego. Después de que hacieron un exterminio. Los chicos del infinito. Depende todo de Braille Aarón. Uno contra cinco. Se saca la camisa. Los patea para atrás. Aguanta los trapos. Aguanta en la base. Braille Aarón. Se viste de héroe. Gana tiempo. La realidad Extend. Quiebran la cintura. Y me parece que se pueden ir por el dragón. Se está convirtiendo en un juego de ajedrez. Vamos a amenazar el Nexus. Tienes que salir del varón. O pierdes la partida. Un Infinity que dice. Es verdad. Vale más mi Nexus que el varón. Tengo que ir a la base. Vamos a defender. Y dejarla inmediatamente. Y de ahí reabordar la pelea. Extend forzando en medio. Cody. Cody. Aparece Cody. En el momento que más la necesitan. Lo dejan en coma. Gastro. Ahí está la pelea. Caos y destrucción por todas partes. Ahora ves un Z. Dice ese Z. Se arma. Tienes que correr. Cody para atrás. En retirada la escuadra del infinito. Saca la chancleta. Y empieza a revolver para todas partes. Extend. Lo van a correr a Solid Snake. Ackerman. Zed y Furka. Lo van a correr aislado. Ese Tam Kent. No te la creo. Algo está pasando el día de hoy. Chiral. Porque Extend está a punto de cerrar. ¡Oh Cody! ¡Cody! Sacándolas bajo la manga. Descuenta uno. Pero a qué costo. Uno. Dos. Contra cuatro. En este momento. A favor de la escuadra de los robots. Cody haciéndolo imposible. Sacando el conejo de la galera. Se hace estatua. Pero cae la segunda torre de Nexo. Y Extend va a cerrar la partida. Chiral. ¿Qué está pasando? Te pido. Cantalo. Chiral. Cantalo. GG. GG. Para Extend. ¿Qué?